Yo le había tenido facultades al Consejo Municipal para expropiar los predios que nos quisieron invadir el primer año en el gobierno. Eso ya el Consejo Municipal nos autorizó la expropiación. Ha sido sujeto nuevamente de amenazas contra mi vida si expropio esa tierra. Y de verdad lo estoy pensando en serio. Y es en denunciar, porque esa tierra la compro, la expropio y vamos a hacer un gran parque para toda la comunidad de ciudadanos. No soportaré presiones ni siquiera de la Procuraduría. Y esta es una denuncia pública. A Juan Carlos Saldarriaga la Procuraduría le abren una investigación por 20 mercados. 20 mercados es la investigación que salió en todos los medios de comunicación. Dos días después, un personaje en la alcaldía de Soacha, diciéndome que no me preocupara por la investigación, pero que no expropiara la tierra de la ciudad de la Sucre. No voy a dejar invadir esa tierra mientras sea alcalde. Así que hoy le pido a la Procuraduría que me destituya, pero que no me extorsione. Que me destituya, pero no me extorsione. Y no deje a esta comunidad relegada a la pobreza, a la miseria, porque eso es lo que quedaría si permitimos un solo metro más de esa montaña que quede invadida. No me amenacen, porque yo lo que tenía que hacer en esta tierra ya lo hice. Y estoy listo cuando Dios me tenga para irme, para irme como me quedaba.